Es que el mensaje es el mensajero. Muchas personas nunca van a leer una Biblia, pero nos van a leer a nosotros. Cómo trabajamos, cómo vivimos, cómo tratamos a nuestra familia. Y realmente, si ellos nunca llegan a leer este libro, nos van a leer a nosotros. Así que realmente nosotros estamos siendo identificados o llevamos nuestra vida en base a este libro. Familia CJ Radio TV, bienvenidos a El Mensaje en su temporada número 2. A ver, recibámoslo con un aplauso. Gracias por estar con nosotros en esta segunda temporada. Por esta temporada voy a estar aquí como su anfitrión, así que mucho gusto para los que no me conocen. Eliseo Gálvez. Y esperamos que esta temporada realmente rete sus vidas, cambie muchas maneras de pensar que de pronto, a través de los años como cristianos, como humanos, llevamos en nuestro interior, en nuestra mente. Y realmente queremos que usted se la pase chévere. Así que lo primero que usted tiene que hacer es suscribirse a este canal. No sé dónde nos está siguiendo, pero haz la tarea. Te aseguramos que no vas a pasarla mal. Y cada semana vamos a estar tratando de distribuir contenido para ti y para todas las personas a las cuales tú desde ya, a ver, desde ya les compartas este enlace. Conmigo hoy nos está acompañando amigos y familia, gente que yo admiro, amo. Y mejor dicho, les traje lo mejor de lo mejor para iniciar este primer episodio. Conmigo está Valentina García. ¿Qué más, Valen? ¿Cómo vas? Hola, ¿cómo estás? Es mi esposa, así que está ocupada. También conmigo está Josué. ¿Qué más, José? ¿Qué más, pues, Cheo? Bien, bien. ¿Listo, pues, para empezar? Genial, listo. Y también la esposa de Josué, Nata. ¿Cómo estás, Nata? Bien, bien. Con frío, mucho frío. Con frío aquí desde los estudios de CJ. Pero qué bueno que ellos o ustedes nos acompañen hoy. Y justamente para iniciar este episodio número uno de la temporada dos del mensaje, vamos a hablar de la Biblia. La Biblia, porque todo lo que vamos a hablar aquí en estos episodios va a ser basado en esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que rige nuestras vidas. Pero, ¿cuántas veces, no sé tú, pero yo también lo he sentido así, nos hemos sentido como que no entendemos lo que dice esto? O también hemos sentido como que no hemos podido aplicar todo lo que dice esto, no podemos obedecerlo, no lo entendemos. Algunas veces hablas de habéis, tenéis, y yo así, la verdad, como que no hablo mucho. Pero realmente esto es lo que puede guiar nuestra vida. Alguien una vez me decía que los aparatos o la tecnología muy tremenda o muy sofisticada siempre vienen con manuales. Y nosotros, como seres humanos, traemos un manual. Y es este libro de aquí. Y justamente para ponerlos un poquito en contexto de lo que vamos a hablar hoy, quiero que usted haya, o incluso en las pantallas, no sé si lo van a poner, vea, Segunda de Timoteo 3, versículo 16, en mi versión dice así, Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Si usted quiere ponerle de pronto un lema a este programa del mensaje, es que el mensaje es el mensajero. Muchas personas nunca van a leer una Biblia, pero nos van a leer a nosotros. Cómo trabajamos, cómo vivimos, cómo tratamos a nuestra familia. Y realmente, si ellos nunca llegan a leer este libro, nos van a leer a nosotros. Así que realmente nosotros estamos siendo identificados o llevamos nuestra vida en base a este libro. Y quiero que empecemos hoy. A ver, ¿por qué la Biblia? ¿Por qué no otro libro, muchachos? A ver, alguien que quiera empezar todo esto. José, ¿por qué la Biblia y por qué no otro libro, viendo que yo sé que tú lees bastante, ¿por qué tú crees que la Biblia realmente es verdad y tenemos que seguirla? Bueno, mira que es muy curioso porque hace no mucho tiempo la Biblia es un libro que no me interesaba para nada. Es un libro que realmente me parecía que tenía unas intenciones que no iban con mis intenciones. Entonces me parecía que era un libro totalmente descartable. Realmente estaba buscando como tratar de entender, digamos, los pensamientos más preponderantes en la historia. Y una y otra vez, consistentemente, me encontraba con la Biblia. Entonces yo te había contado en algún momento que, en algún momento, queriendo llegar a otros niveles, en mi vida personal, organicé un concilio personal en donde yo senté a los personajes más top en cada uno de los aspectos porque quería tomar como... quería aprender de ellos. Entonces, en ese concilio estaba Warren Buffett o estaba Bill Gates o estaba Michael Jackson o Will Smith, estaba Da Vinci, estaban quizá muchos pensadores. y un momento en donde me encontré con que todos hacían mención a Jesús y a la Biblia. En alguna de sus entrevistas o en algo, ellos mencionaban a Jesús y la Biblia. Entonces, se me ocurrió la loca idea de poner en ese concilio a Jesús. Y lo senté en la mesa y resulta que Jesús era el que más comía, de hecho, en particular. O sea, Jesús se sentó en la parte principal de la mesa y era el que más comía, pero de algún momento, en algún momento, la voz más relevante para mí empezó a ser Jesús en todos los aspectos. Si yo quería pensar en algo económico, no era Warren Buffett, era Jesús el que tenía el mejor consejo o el mejor pensamiento. Entonces, esa fue la forma en que Jesús empezó a entrar, digamos, lo hacía en mi vida. Y solo por esa curiosidad de tratar de escudrillar o de ver quién era Jesús, fue que abrí la Biblia. Y, por ejemplo, en estos dos años, ¿qué cosas, por ejemplo, han sido relevantes que has aprendido de la Biblia? Algo que tú de pronto nos quieras contar, algo, uno. Pues, ha sido relevante para todo en mi vida, realmente. Para todo, hasta para hacer ejercicio. Sí. Pues, que pareciera que no, no hay ningún versículo que diga hacer ejercicio, pero ha sido relevante para todo. Pero algo en lo que, en lo que ha sido muy, muy relevante es que le dio trascendencia a mi vida. O sea, le indicó a mi vida que había algo mucho más que ejercicio o que dinero o que poder o que fama o que incluso la música o que el arte. Entonces, le puso una trascendencia a mi vida y encontré un propósito. Eso es como lo más relevante que ha pasado con ese libro. Chévere, pero yo sí como que, a ver, con la gente que yo hablo normalmente, me doy cuenta que mucha gente es escéptica a la Biblia. Como que, ¿usted, vos, usted, por qué le hace caso a historias, le hace caso a personajes que mucha gente hasta pone en duda de que sí existieron? Y yo creo que tiene que haber algo. Yo siempre he dicho que la Biblia no es un libro de conocimiento, sino un libro de revelación. Porque si usted no lo sabía, los más grandes ateos son teólogos, ¿sí? Y saben Biblia y, mejor dicho, y a usted le dicen dónde está y dónde dice, pero no creen en ella. ¿Por qué crees, Nata, que llegan a tener tanto conocimiento, pero a la vez como acercarse a un libro de estos tan escépticos? Pues la verdad, bueno, acá les cuento. Yo llevo más o menos dos años que me bauticé, ¿cierto? Pero yo creo que es que lo que pasa es que llegamos a la Biblia predispuestos. O sea, yo antes de tocar la Biblia, yo pensaba, ya lo había escuchado por amigos, que es que es lo mismo, está llena de mitología, Dios es un Dios castigador, etcétera, etcétera. Entonces yo, por ejemplo, nunca había sentido esa curiosidad porque yo llegué, yo estaba predispuesta. Yo decía, no, no es un libro que merezca la pena leerse. Y fue básicamente por eso. Pero cuando decidí llegar ahí fue porque de alguna forma ya tenía sed de querer entender de tantas verdades que nos han llegado. Era principalmente entender por qué. Porque yo hablaba, por ejemplo, esos días con Josué y hablábamos que la Biblia es el libro más perseguido, ha sido el libro más publicado. También hablábamos que... Mayor traducido también en los mayores idiomas. Eso también. O sea, esos son de alguna forma aspectos no refutables sobre la Biblia. Así que yo dije, bueno, si eso es así, porque aunque sea por cultura general, las personas deberían leer la Biblia. Y hacer la invitación que si la van a leer, no vayan predispuestos. Es decir, si yo voy a la Biblia para refutarla, me voy a encontrar una cosa muy diferente a si yo voy a leer la Biblia para intentar entender qué es lo que me quiere decir. Yo creo que en la manera en la que nosotros nos acercamos a la Biblia, va a determinar la calidad y la cantidad de contenido que nosotros podemos apropiarnos. Porque yo soy una persona que, por ejemplo, llevo toda mi vida en una iglesia, y he escuchado la Biblia y, mejor dicho, pues no digo que me la sé, la verdad que no, pero he escuchado prédicas y prédicas de tanta... o del mismo mensaje, pero ahorita, por ejemplo, que yo estoy en esto de predicar y de liderar una iglesia, pastorear una iglesia, me doy cuenta que sigue siendo viva. Esto es un libro vivo. Yo sé que, por ejemplo, muchas personas tienen libros en su casa, pero es que la Biblia es el libro. La Biblia es el libro. Como decía Josué, todo lo que uno quiera guiar en su vida se encuentra allí. Matrimonio, sexualidad, también economía, política también, incluso que estamos en época política. Pero hay algo que leímos ahorita en Segunda de Timoteo, y justamente en Segunda de Timoteo nos dice que la Biblia hace cuatro cosas. Y yo quiero que hoy abramos esto hablando de esas cuatro cosas nosotros como amigos. Primero, la Biblia nos muestra cuál es la verdad. Y ahí es donde yo quiero empezar a tocar un poquito caliente. ¿Toda la Biblia es verdad? A ver, vale. ¿Toda la Biblia es verdad? ¿Qué crees vos? Yo digo que si la mandó a escribir Jesús es porque toda es verdad. No, yo pensaría que de pronto hay cosas que se aplicaron en ese tiempo, pero en este tiempo es otra forma de aplicarlas. Pero si lo dijo Jesús, confíen que todo lo que se hizo fue verdad. Hablemos de eso un poquito, porque la Biblia fue escrita por humanos, pero inspirada por Dios. ¿Cómo yo le doy credibilidad a eso? O sea, ¿cómo realmente yo puedo llegar a en el 2022 que estamos grabando esto y decir, no, es que tal persona no se equivocó y vemos tantos debates de que sí está la que dice la verdad más cerquita y que esta está sacada? Mejor dicho, ¿cómo llegamos a ese punto de decir sí, toda la palabra es inspirada por Dios, aunque fue escrita por humanos? Hay un punto ahí que para mí fue por lo menos como que partió en dos mi percepción de la Biblia y había alguien que decía, o que decía no, si uno ve la Biblia, la Biblia fue un libro escrito por, como decías, diferentes autores. De hecho, es un libro que fue escrito en un periodo de 1.600 años. No hay ningún libro que haya sido escrito en un periodo de 1.600 años. No hay nadie que viva 1.600 años para escribir. Pues es un solo libro. Y resulta que 1.600 años. Y lo que me llamó la atención es que alguien me resumió la Biblia y me dijo, la Biblia es un libro que tiene solo un tema y el tema es, el Antiguo Testamento dice cómo Dios va a redimir a la humanidad, cómo creó a la humanidad y cómo la va a redimir. Y el Nuevo Testamento dice cómo lo hizo. Entonces yo dije, ah, ok, o sea que la Biblia es un libro que sí tiene un tema en común. Yo creí que hablaba por allá de reyes y de muertos y un montón de fábulas, historias. Y resulta que tiene un tema en común. Entonces yo dije, ah, ok, o sea, la Biblia tiene un sentido. Y si es un libro que fue escrito por tantos autores en 1.600 años, por reyes, por profetas, por gente que trabajaba con las manos y fue escrita en cárceles o fue escrita en palacios, fue escrita en Asia, en Europa, fue escrita en varios continentes. Entonces me preguntaba cómo es posible que un libro escrito por tanta gente tenga un mismo mensaje y un solo sentido. Entonces, o sea, me pareció una locura. Tiene que ser dirigido por Dios. Tiene que ser, como decías, el libro. Entonces yo decía, ok, tiene que haber una mente detrás que esté inspirando esto. Y pues en su momento no dije que fue Dios, pero dije tiene que haber una misma mentalidad. De hecho, pensaba en la locura de lo que sería, por ejemplo, juntarnos. Supongamos que nos juntan a nosotros, que somos cuatro personas que tenemos las mismas edades promedio, que nacimos en el mismo país, que vivimos en el mismo contexto, que nos gustan cosas similares. Y si nosotros escribiéramos acerca de un tema, escribiríamos lo mismo, tendríamos la misma línea de pensamiento. Y eso ni siquiera, o sea, sería una locura. Entonces me pareció que ese es un punto que me conmovió, pues, digámoslo así, para mirar la Biblia diferente. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me sorprende mucho es que la Biblia me muestra la verdad. Y todos sabemos, como decías, toda la Biblia nos muestra a Jesús y lo que va a hacer con nosotros. Pero también hay otras verdades que Él me ha mostrado a mí. ¿Cierto? Y hay algunas verdades que a mí no me hubiera gustado. O sea, que me duele, que me muestren, pero son necesarias. Porque lo segundo que dice Segunda de Timoteo es que nos muestra nuestra rebelión, nos muestra nuestros errores. Y yo creo que si Dios está interesado en sanar a la humanidad, tiene que mostrarle de qué tiene que ser sanado. Un ejemplo, mucha gente yo veo religiosa que cree que, mejor dicho, están haciendo las cosas bien por Dios, juzgando a otra persona, que porque tienes el pelo largo, que porque tienes un arete. No sé, tantas bobadas, vos sabes que eso hay en el mundo. Pero lo que hace la Biblia cuando yo realmente la leo con mi corazón abierto y con mi mente abierta, es que me muestra muchas veces que yo soy el que estoy equivocado. Me lleva a la historia de Pablo, que antes era Saulo. Mucha gente no sabe, pero Saulo sabía la palabra, la conocía, y él se creía y hasta se mofa en la Biblia diciendo, no, es que yo era el mejor de los mejores persiguiendo a esos tales cristianos, esos seguidores del tal Jesús. Y para él estaba bien lo que estaba haciendo. hasta que, por eso es que les digo, hasta que tuvo una revelación de Dios, tuvo un encuentro con Jesús y la Biblia le apuntó a Jesús, que él era el que perseguía y ahí cambió toda la vida de Saulo y se convirtió en uno de los, digamos, de los referentes en el cristianismo. Por eso, cuando nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios, hagámoslo, Señor, ¿qué quieres revelarme? Muéstrame la verdad. Si hay cosas en mi vida de cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis padres, cómo llevo mis finanzas, que yo creo que están bien, mejor dicho, gastándome la platica en empanadas, no sé qué cosa uno hay que gastar la plata en cositas, pero realmente que Dios nos revele que esas cosas son un error en nuestra vida. Yo creo que una de las mejores maneras de sanar es sabiendo de que estamos enfermos. Y la humanidad, todos estamos enfermos, algunos más enfermos que otros, pero realmente la palabra de Dios es la que nos hace saludables. Claro, y hay un punto muy importante que tú decías, es que Dios siempre nos manda a examinarnos a nosotros primero y después ya poder ayudar a los demás. Y hoy leía un versículo que decía, examíname, oh Dios, mi corazón. Y yo creo que cada persona que vaya a la Biblia y lea ese versículo, es donde te está diciendo, Dios, mira, examínate tú, mírate tú cómo estás para poder ayudar a otros que no han podido estar bien. Así está bien, porque una de las cosas, o la tercera cosa, dale tranquila, dale nada. Pensando en eso, yo hablo, por ejemplo, también, yo todos estos temas siempre los discuto con Josué. Así que no se les haga raro que yo todo el tiempo diga a Josué y lo doble con Josué. El caso es que, es que, por ejemplo, algo que me acercó más a la Biblia fue que me mostró a la Natalí moralmente incorrecta. Es decir, yo era una Natalí éticamente correcta. Es decir, lo que la gente veía de mí no era como el telón de lo que moralmente o a puerta cerrada era realmente Natalí. Entonces, yo la, por ejemplo, con Josué de temas bastante, como se dice aquí, ya sintiéndonos en confianza, yo le decía, bueno, yo no tenía una vida sexual tan abierta, pero era desordenada, pero no era abierta a la gente. Sin embargo, yo podría ser tranquilamente una adicta a la pornografía y no me había dado cuenta de eso. Por ejemplo, yo decía, yo no soy alcohólica como muchos de mis amigos, pero para relajarme en mi casa mantenía la botella de vino, por ejemplo. O yo decía, a mí no me gustan las pepas, drogarme de esa forma no, pero de vez en cuando si algo pasaba que lo ameritaba, pues uno sí le daba los ploncitos por decirlo así. O yo era, por ejemplo, una persona que en una época de mi vida fui adicta, por ejemplo, a las pastillas para dormir. Entonces, yo decía, pues, o me pasó leyendo la Biblia y es que tuve una confrontación y es decir, que apeló directamente a mi conciencia a decirme, vea, usted es éticamente correcta, pero moralmente es incorrecta. Y eso es una forma de las que de alguna forma me ató, me ancló a algo y me dijo, bueno, vamos a ser un ser coherente con lo que hay afuera tanto como lo que hay adentro o vamos a seguir andando en una doble vía porque es que lo que pasa con la Biblia es que te redirecciona, no es que, es decir, la Biblia no me quita cosas, me libra de cosas y me di cuenta con eso que eran ataduras. ¿La Biblia es qué? No me quita cosas, me libra de ellas. Entonces, en ese sentido, yo entendí que no hay que satanizarla, no hay que satanizarla, Dios no nos está negando nada, simplemente nos redirecciona para que esas cosas que hacemos y que se nos salen de las manos no terminen autodestruyéndonos. Eso pues, acaba contándoles ya. Justamente de eso sigue hablando Segunda de Timoteo y es que dice que otra de las cosas y creo que vamos llegando a algo interesante aquí es que nos enseña a vivir una vida a la manera de Dios, ¿cierto? Porque muchas veces, y yo lo digo, yo muchas veces viví mi vida pero nada a la manera de Dios. Ese es nuestro manual y nos dice realmente quiénes fuimos creados para ser, ¿cierto? Nos da un propósito, nos da como un camino, ¿cierto? Aquí yo puse algo y se los leo, es que en otras palabras, la palabra de Dios nos muestra el camino por el cual caminar, nos muestra cuando hemos dejado el camino, cómo volver al camino pero también cómo permanecer al camino. ¿Por qué? Porque es muy fácil iniciar cosas. Yo he iniciado empresa, yo he iniciado emprendimiento, es mejor dicho, eso, pero el problema siempre ha sido permanecer, incluso el dilema de las grandes marcas de ropa o de comida no es empezar sino permanecer y creo que nosotros como cristianos sí, es muy chévere empezar y yo creo que es muy fácil empezar cuando uno va a un campamento, cuando una iglesia, tiene un encuentro con Dios pero él no nos manda simplemente a empezar sino a terminar, a permanecer en el final y eso no se puede hacer si nosotros no nos atenemos a esta guía, ¿cierto? Si no, vamos a terminar pero quién sabe pues dónde. Algo interesante y creo que en esto nos vamos metiendo lo interesante que les decía es que Mateo 24.35 dice, el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra jamás pasará. Y ahí es donde venimos a cómo entender esta Biblia, cómo entender este libro porque las modas pasan, ¿cierto? En estos días hablaba de que antes todo el mundo era emo, ahorita todo el mundo era reguetonero, ¿cierto? Antes todo el mundo vestía ancho y después hubo un tiempo yo me acuerdo y aquí veo a varios del staff también que andaban pitillitos, ¿cierto? Todos, eso, todos semitos pero veo por ejemplo que hoy otra vez vuelve la moda de lo ancho, todo eso pasa, todo eso, no sé cuál será el próximo género que rija el mundo en este momento es la música urbana pero en algún momento no lo era, todo eso pasa pero la palabra de Dios nunca pasa porque entonces le ponemos más cuidado a las tradiciones que a la palabra de Dios porque nuestra vida muchas veces se rige más por las tradiciones, por las modas que en algún momento llegan incluso a las iglesias y no por la palabra de Dios, ¿qué nos falta? Pues yo creería que es más porque nos estamos enfocando en lo que vemos y no en lo que en realidad somos porque nos nos definen dependiendo de cómo tú eres visualmente pero no en realidad cuando lo que tú tienes por dentro es como cuando alguien dice ay no, pero esa muchacha está muy fea un chico o viceversa y dice no, es que está muy fea pero da la casualidad que empieza a relacionarse con la persona y al final dice no, me enamoré de ella o cosas así en el caso pues algo muy particular ¿te lo estás diciendo por nosotros dos o qué? muy particular por mí exacto por Eliseo y por mí y la familia de Eliseo no, es que al principio digan ay esa niña tan divina tan hermosa no, porque a mí me gustaban los shorts me gustaba el reggaetón pues vivía una vida no saludable o sea que el reggaetón no hace feo a uno pues no, no digo que el reggaetón lo haga feo pero para las personas que venían de cuna o venían de una iglesia pues ciertas cosas le parecían muy mal entonces yo digo que era rebelde sí, bueno y que era rebelde bueno es otro tema pero pero sí o sea todo el mundo ve siempre lo que vea de afuera pero nunca lo que en realidad la gente tiene y lo vemos hoy en día que la gente sufre que la gente se siente mal y la gente que quiere hoy en día pues que uno sea real se muestre como es y no que después tú digas me lleve una sorpresa con esta persona lamentablemente no solamente con personas sino que también con comunidades que se hacen llamar iglesias que llegan poniéndole y yo no iba a hablar de esto pero llegan llegan a al punto en que le ponen más importancia a modas a pensamientos humanos a costumbres que la misma palabra de Dios que es la que no pasa entonces por eso vemos tantas comunidades que hacen el tiempo porque en algún momento lo que ellos admiran tanto fue una moda pero no era palabra de Dios cierto hay muchas cosas que están aquí que son la verdad y que son inamovibles pero el resto todo puede cambiar y algo para aclarar ahí y es que si nos venimos a hablar por moda entonces un José Dios no lo hubiera utilizado porque José se juntaba con el faraón estuvo en el palacio y tuvo la mejor vestimenta entonces si fuera por algo visible ante las cosas pues Dios no lo hubiera usado pero Dios lo usó en gran manera incluso vemos la historia de él que Dios lo que hizo fue que antes bendijo al faraón en muchas áreas de su mandato porque José ahí tocas algo interesante es que yo siento que hay cristianos que no conocen a Cristo porque no leen la palabra es que yo creo que es más fácil escuchar ecos de la palabra dichos por otros sean pastores o mi líder lo que sea que yo por sí mismo ir y confrontar con la palabra yo en estos días dije algo para completar esto y es que no está mal leer libros yo leo libros ustedes si son devoradores de libros no está mal escuchar podcast y además usted no está escuchando aquí síganos no lo olvide pero cada vez que alguien habla de la palabra de Dios está hablando de algo que Dios le reveló a él de una historia que Dios le contó a él pero Dios quiere contar una historia con cada persona diferente entonces yo veo que muchos les encanta escuchar chismes de Dios y no ver la historia propia y no ver la historia propia que algo que decís que me recuerda algo que por lo que siento y creo que a veces uno deja la Biblia de lado y es porque uno siente que es un libro que cuenta una historia y pues si de pronto ya me leí o ya me contaron la historia ya no la quiero ver ya sé que al final matan a Jesús entonces ya no ya me hicieron el sponsor ya no quiero verla pero resulta que hay algo que siento o que yo en mi modo personal creo que que nos hace dejar la Biblia a un lado a veces tanto a los cristianos como a gente que no es cristiana porque la Biblia no solo es para cristianos es un libro como decía Natta ahorita es un libro que los intelectuales deberían verlo pero algo que conversamos en algún momento y que también fue un pensamiento que cambió mi vida y me llevó a entender la Biblia de una forma diferente los que son cristianos pues sabemos que que en el principio Dios creó los cielos y la tierra por medio de la palabra y en algún momento yo pensaba bueno y si la Biblia es la palabra de Dios será que esa palabra todavía sigue creando wow aún o sea Dios todavía sigue creando cosas en el universo o en nosotros a través de esa palabra y comencé a poner eso en la mira al momento de leer la palabra y resulta que empecé a leer la Biblia y casi que dejando que Dios a través de lo que dice en la Biblia creara un nuevo yo porque el viejo yo no estaba tan bien y resulta que Dios sí sigue creando a través de su palabra entonces creo que cuando no somos conscientes que Dios todavía está creando a través de la palabra la dejamos a un lado porque creemos que es una historia en la que al último matan a Jesús pero en realidad Dios todavía sigue creando como al principio a través de su palabra en nosotros y Él quiere llevarnos a ser nuevos cada mañana y quiere llevarnos a la perfección y quiere llevarnos a ser lo que vos decías el diseño original y es a través de esa palabra que Él sigue todavía creando así que quien no lee la Biblia en realidad se está perdiendo de esa nueva criatura que Dios está haciendo cada día en nosotros mismos excelente excelente y justamente yo vengo a una reflexión Dios me ha permitido conocer a mucha gente exitosa o sea exitosa en todos los medios música negocios y uno siempre ve que directa o indirectamente siempre aplican la palabra de Dios a sus vidas principios enseñanzas ética siempre la aplican yo me pregunto ¿qué pasaría si todos los cristianos leyéramos ¿sí? porque una cifra un poco desalentadora es que el 75% de las personas que van a una iglesia no leen la Biblia y eso que ya las tenemos en el celular solamente van y consumen lo que está tirando el domingo y muchas veces yo me pongo allí son cosas que son pensamientos humanos pero ¿qué pasaría si toda la iglesia se dedicara a estudiar esto? mire lo que dice Josué 1.8 dice estudien constantemente este libro de instrucción o sea nos instruye medita en el de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está escrito y solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas yo creo que la iglesia dejaría de pasar desapercibida los cristianos dejaríamos de pasar como ay los pobrecitos no llegaríamos a los niveles más más top pues de industrias del mundo por así decirlo porque es la palabra de Dios la que nos está diciendo pero ¿por qué entonces no la estudiamos? ¿por qué los cristianos no la estudiamos? ¿por qué la pereza de leer? yo tengo un porqué uno por las versiones yo soy un amante de las versiones de la Biblia créame que yo sé los de la reina Valera del 60 mejor dicho yo la tengo también obviamente yo me crié con esa mi papá me enseñó con esa pero yo realmente no la entendía y hoy tenemos muchas muchas formas de leer diferentes versiones la nueva traducción internacional la traducción lenguaje actual mejor dicho el mensaje se lo recomiendo está en inglés pero a los que saben English se lo recomiendo pero ¿por qué realmente o cómo motivar a alguien que nos está escuchando a leer y a tomar esa disciplina de leer? a ver Nata usted ¿qué es disciplina en eso? pues yo creo que empezando por ahí si es disciplina o sea la Biblia creo que hay que darle el espacio nosotros en el día a día hacemos mil cosas pero podemos estar cuatro horas tranquilamente en Instagram ni no nos damos cuenta yo creo que empezando por ahí es darle el espacio segundo darle lugar también porque porque si puede estar en el estante con todos los otros libros pero pero uno muchas veces puede leer de ese estante de alguna forma darle más lugar a otros que a la misma Biblia y yo también creo que si nosotros de verdad estamos buscando mejorar la Biblia es la Biblia es ese libro que agudiza la conciencia definitivamente la Biblia hace que la voz de Dios lo que nosotros percibamos como Dios se agudice tanto que yo puedo por ejemplo en esos momentos estar a punto de decir algo malo en contra de alguien y simplemente lo que hace es que está diciéndole a mi conciencia todo el tiempo sabes que que eso no sería lo ideal entonces yo aprendo a ser prudente de alguna forma también cuando aceptamos que que la Biblia más que conocimiento nos da sabiduría porque yo creo que esa es la clave nosotros antes de ir detrás de cualquier cosa deberíamos pedirle a Dios que nos dé sabiduría y una persona sabia creo que que sabe actuar de la forma de la mejor forma en cada en cada situación a mí a mí por ejemplo en la iglesia muchas veces me cogen de recocha y es que yo digo muchos oramos señor háblame háblame y yo imagino a Dios con esta cara pero si ya te dejé mi palabra ¿cierto? es la palabra de Dios o sea no es no es el libro es la palabra de Dios y todo lo que necesitamos Dios ya nos está hablando allí entonces porque mejor dicho queremos que nos baje así un arcángel y nos hable no Dios ya habló y nos lo dejó allí escrito y creo que a medida que nosotros escuchemos la voz de Dios a través de leer la palabra de Dios vamos realmente a encontrar ese rumbo vamos a realmente a vivir vidas un poquito más 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 orientadas al propósito que Dios tiene para nosotros y algo para pues para aportar ahí también es que dependiendo de tu personalidad como tú puedes enamorarte y tener el espacio para buscar tu Biblia entonces en el aspecto pues mío yo tuve que comprar una libreta con ilustraciones y Eliseo sabe que a mí entre más marcadores tenga y subraye y escriba y decore pues para mí es mucho mejor y la voy a entender mejor es porque mi personalidad y mi forma de ser es como de que para mí el arte es lo que me gusta y desde esa desde esa forma como es Valentina García yo dije voy a leerla más y voy a meditarla más y así fue que yo aprendí a leer la Biblia y a gustarme más por subrayar por mira que genial que yo ya había leído eso pero Dios subrayando y escribiendo no es que aquí Dios dice ora o habla entonces yo le escribo esas frases entonces ya a la hora de yo ir a la Biblia vuelvo y busco y vuelvo y miro y desde esa forma me ha gustado mucho desde la parte artística por ejemplo la de nosotros no falta en el baño en el baño ese es el lugar ese es el lugar santo pero yo sí busco un lugar para sentarme para tener mis cosas pero sí mira que hay algo últimamente que a mí también me aportó a ver la Biblia desde un punto de vista diferente y fue que me encontré con una entrevista no sé si han escuchado a Bono de YouTube en donde en donde él se entrevista con otra persona que hizo una traducción de la Biblia pero enfocándose un poco en actualizar el lenguaje y él mostraba como personajes como Jeremías era un artista de performance o sea el artista de performance que nosotros vemos en el centro asiento de pronto una actuación o un performance ese era Jeremías era un tipo al que en algún momento si tú pasaste por el parque del pueblo lo viste allá quebrando un jarrón o haciendo un montón de cosas locas ese era un artista de performance también encontraba que Salomón fue un escritor profundísimo y compiló proverbios así que yo dije hay otro tipo de arte aquí o hay un libro que se llama crónicas y compila las crónicas que de ahí vienen las palabras de crónicas crónicas radiales o periodísticas las crónicas de Narnia están ahí por ejemplo el capítulo pero pero entonces están también las crónicas hay historia entonces si yo quiero leer acerca de historia ahí hay historia si quiero saber un poco acerca de arqueología ahí hay arqueología si yo quiero saber la historia de los imperios hablando económicamente digamos cómo funciona un imperio ahí está entonces me llevó a ver un poco la biblia desde otros aspectos que yo no veía por ejemplo la biblia me parece lo más alejado o me parecía lo más alejado del arte hasta que empecé a ver que había un montón de artistas performáticos ahí entonces también me llevó a verla desde otro punto increíble yo creo que mucha gente se pregunta bueno y en dónde empiezo a leer yo les tengo hoy la respuesta si usted quiere empezar a leer la biblia yo le voy a decir qué va a leer primero lea adentro lea adentro todo lo que esté aquí es palabra de Dios todo lo que esté aquí escrito es palabra de Dios no es tanto dónde empieces a leer sino cómo empiezas a leer si tú empiezas a leer con la actitud correcta recibirás palabra de Dios cada vez que abras esta biblia ya para para ir terminando muchachos que aquí Santiago no está cortando mentira ya estamos para que vayan allí dice seis cosas que pronto enseñamos qué hacer con la biblia cierto para que los tips seis cosas que usted tiene que hacer con la biblia primero escucharla oígela cierto la fe viene por qué por el oír pero por el oír qué la palabra de Dios cómo la puede oír asistiendo a una iglesia cierto esos hermanos por ahí hermano que no asisten asista a una iglesia ya la puede escuchar en estos podcast puede escucharlo en audiolibros en vez de estar escuchando ahí el hermano Bad Bunny escuche la biblia o escuche a Fer no sea cualquier cosa más productiva escúchela segundo léala cierto léala no importa y además si usted es malito para leer esto es perfecto para que usted desarrolle eso la palabra de Dios es esto segundo estúdiela no solamente quédese en leerla sino estúdiela hay muchas cosas que como decía Josué no las entendemos de pronto por las versiones o no las hemos traído a este día de hoy qué implicaba eso estúdiela y realmente va a ser un cambio diferente ¿por qué? porque lo cuarto es meditar ¿qué es meditar la palabra de Dios? y muchas veces en la Biblia nos dicen medita y medita de día y de noche meditar es enfocarme o sea cómo lo que acabo de leer fue importante para la gente en ese momento pero cómo lo puedo aplicar yo hoy aquí en el 2022 y qué va a ocurrir cuando usted la medita el punto número 5 es memorizarla lo que decía ahorita Nata es increíble es que cuando usted está frente a una tentación usted hermano no espere que salga Dios ahí no Dios ya le dejó la palabra y si usted la memoriza esa palabra saldrá de una ¿cierto? para que usted pueda también enseñarle a otros y no siempre tenga que estar pegado o del celular o algo así sino que enséñele a otros a través de memorizarla y por último por último aplicarla este punto es el más más importante porque no solamente es leerla escucharla memorizarla o hasta estudiarla mucha gente va a templos a escucharlo ¿cierto? mucha gente lo tiene abierto y hasta lee en la aplicación el versículo diario y lo repostea pero pocas personas la aplican y con esto cierro y dice Santiago 1.22 no solamente escuchen la palabra de Dios tienen que ponerla en práctica de lo contrario solamente se están engañando a ustedes mismos y cuántos cristianos habemos engañados leemos pero no aplicamos ¿sí? así que esto tiene más tela para cortar pero vamos a terminar allí muchachos gracias por por estar con nosotros ¿cómo se sintieron aquí en el primer episodio? excelente ¿cierto? gracias por la atención bueno bueno y nos encanta que ustedes también nos hayan acompañado recuerde seguirnos aquí en este canal suscríbase síganos también en Spotify como arroba CJ Radio TV también en Instagram síganos allí en vez de estar siguiendo no sé a CR7 siga a CJ ¿cierto? CJ Radio TV y nos vemos en un próximo episodio chao muchachos un próximo episodio chau 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 chau